hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa soy un carnet que les asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otra vida en internet el mejor página del puesto en seis referidos y ganar día en otra vida en internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de hoy vamos a pedir un nuevo pago de crisis en esta gran página empezó siendo una buena página muy buena página se ha convertido en buena página porque porque aquí te hablo de ver anuncios entonces aquí nada más para ganar dinero podemos hacerlo tanto con tareas como con encuestas pero aún así se gana dinero lo digo por experiencia entonces este es digamos el post explicativo de toda la digamos de crisis está aquí aquí está la valoración el idioma las características y todo esto por donde podemos cobrar aquí está como cobrar por páginas comisiones de páginas en clícense y aquí todos mis comprobantes de pago por si queréis ser un vistazo mira podemos pinchar aquí por ejemplo y nos llevará al comprobante de pago para que les sea un vistazo del pago 10 para que lo tengáis en cuenta también vamos a darle para atrás el vídeo de hoy vamos a pedir el pago 12 como estoy viendo aquí tengo 11 como pedir el pago 12 aquí está todo explicado aquí hay un vídeo un banner para que se puede registrar aquí está digamos derrotada crisis para que por si queréis más información aquí un vídeo de clícense lo tengo que actualizar la verdad pero bueno aquí está y en él podéis mirarlo aquí está toda la explicación y le vamos a verla vamos a entrar que ya lo tengo aquí abierta a montrán vamos a pedir el pago el pago de 25 con 32 dólares como estáis viendo aquí simplemente vamos a darle a cacho hot modales aquí si nos abrirá esto aquí nos dice 25 con 32 el mínimo para el de monto es 10 dólares nos van a cobrar 1.03 y me va a llegar a mi cuenta de paisa 24 con 29 como estoy viendo aquí como estoy viendo me va a llegar a esto el día submit vamos darle aquí me dice le doy aceptar simplemente y ahora me dice aquí que está que el pago ha sido satisfactoriamente entonces en unos días me llegará mi cuenta de paisa cuando me llegue al otro vídeo lo uniré a este enseñar el pago y lo subiré a mi canal de youtube para que también lo tengáis bueno en el vídeo de lo que yo quería enseñar espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo cuando me haya llegado el pago venga adiós hola amigos ya estamos con todos ustedes hace unos días pedí un pago de esta gran página otro pago más de que es clisense pedí 25 con 32 dólares lo pedí el día 18 de febrero del 2018 y me llegó el 21 de febrero del 2018 pasa que por una cosa u otra no podía hacer el vídeo antes aquí está el post explicando enseñando el pago aquí está un poquito de una explicación aquí si queréis más explicación de clisense podéis pinchar aquí lo llevará al post entero de clisense podéis hacerle un vistazo con todos los pagos que tengo ya son 12 pagos lo que he recibido de clisense aquí está las tareas crowd flower el mayor pago conseguido aquí un panel para que se registre aquí está para por si queréis saber más de derrotar a creces friados y aquí está un vídeo explicándolo un poquito todo explicando la página para que también les hay un vistazo aquí está abajo el pago que son 12 pagos como estoy viendo aquí y me llegó el 21 de febrero del 2018 como estoy viendo aquí podéis pinchar y se abrirá un poquito más aquí está todo 25 con 32 dólares y el tonto y lo que me ha llegado total ha sido 24 con 29 dólares 21 con tres dólares ha sido lo que está llevado a comisión por este pago aquí está para yo poner un vídeo próximamente que es este cuando suba mi canal de youtube lo pondré aquí aquí está un banner para que se puede registrar en derrotar a crisis en derrotar a crisis perdón en clisense aquí está para que pinchéis y os va a llevar a la herramienta de derrotar a crisis para que se podáis registrar tranquilamente si tenéis alguna duda en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando cómo registrar y todo para que lo sepáis aquí más información si pincháis os llevará a aquí os llevará a un vídeo explicando derrotar a crisis mío para que lo sepáis aquí está si os gusta el artículo podéis escribir aquí abajo y poner los comentarios lo que queráis y aquí están mis redes sociales para que lo veáis todo bueno ahora como ya os enseñó esto vamos a mi canal a mi canal a mi procesador paisa donde va a llegar pago y os lo enseñaré más detenidamente porque este es el post y ahora los señores que me ha llegado aquí está paisa aquí está el 21 de febrero del 2018 me llegó a las 8 y 11 de la mañana completado 25 con 32 dólares y el total ha sido 24 con 29 dólares para que veáis que es lo mismo 25 con 32 24 con 29 aquí está para que veáis que es este y veis que esta página sigue pagando sin ningún problema y es muy fiable bueno quería enseñar esto en mi cara aquí este vídeo os quería enseñar el pago y eso es todo como digo en todo mi vida si no estoy suscrito mi canal se puede suscribir para hacer por un solo vídeo y le puedes hacer esto que está para arriba nos cuesta más de un fórum donde grande si tiene alguna duda me quiere preguntar algo tanto abajo del post como debajo del vídeo me podéis preguntar lo que creen pues eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós